Este lunes a las 22.30 ¿Qué medidas tienen ustedes? ¿90, 60, 90? ¿Me debería ver igual? No, no. La música clásica ¡Bien! Enciende la pista más famosa del país. Te voy a sacar el cuellito. Marcelo presenta Bailando 2015 en Showman. Este lunes a las 22.30 ¡40 en el 13!